Devuélveme la mía Y yo te regalé Ya no debes usarlo Ya no te termino Ya tienes otro amor Eso no puede ser Quiero que hacer tu mano El anillo que te di Tan solo Tan solo vivo Sin tu amor Tan solo Tan solo vivo Sin tu amor Qué rápido buscaste Que me reemplace a mí En cambio solo vivo Con mi amigo Helico Qué rápido buscaste Que me reemplace a mí En cambio solo vivo Con mi amigo Helico Goza, goza Señora Espero dudas Devuélveme el anillo Que yo te regalé Ya no debes usarlo No te termino Ya tienes otro amor Eso no puede ser Quiero que hacer tu mano El anillo que te di Tan solo Tan solo Tan solo vivo Sin tu amor Tan solo Tan solo vivo Tan solo vivo Tan solo vivo Sin tu amor Qué rápido buscaste Que me reemplace a mí En cambio solo vivo Por mi amigo Helico Qué rápido buscaste Que me reemplace a mí En cambio solo vivo Por mi amigo Helico ¡Suscríbete al canal!